Ahora daremos inicio a la exposición de la doctora Heidi Srivatsky, quien desde Finlandia nos contará sobre su experiencia en la formación de profesores de enseñanza básica para el modelamiento. Ella es profesora de la Facultad de Educación en la Universidad de Helsinki, capital de Finlandia, donde es responsable de la educación matemática, especialmente en la educación básica. Ella hizo su tesis en la formación de identidad de los profesores durante sus estudios iniciales de pedagogía. Tanto sus investigaciones posteriores como su trabajo se han relacionado con la educación de profesores a nivel universitario. Recientemente ha examinado la noción de identidad del profesor durante los primeros años de escolaridad, especialmente los desafíos que los profesores de matemáticas enfrentan en la comunidad escolar, como la construcción de la identidad que se lleva a cabo a través de la experiencia. Otro tema de investigación ha sido la evaluación escolar en educación en ciencias y matemáticas, así como el uso de soluciones tecnológicas de la evaluación. Dejo con ustedes a la doctora Heidi. Es un placer estar aquí. Tal vez espere un minuto para que todos puedan estar sentados antes de que yo comience. Mientras tanto, podría explicar mi apellido, Trurasky, no es finlandés, es polaco. Es por eso que hay tantas consonantes y no tantas vocales. Creo que Heidi también es un nombre alemán, pero sigo siendo finlandesa. Quizás es por eso, de hecho, pronunciaron muy bien mi apellido. Cuando se me pidió venir aquí a hablar sobre el modelamiento y los modelos en los colegios de matemática en Finlandia, especialmente mostrar algunos de los aspectos de la educación, hablé con mis colegas. Y llegamos a la conclusión de que, de hecho, no tenemos el modelamiento en nuestra educación básica. Nos referimos a los colegios comprensivos desde el primero a octavo básico. Pero, por supuesto, tenemos muchos elementos en común, como en Estados Unidos o en Chile o en colegios de Alemania, que están relacionados al modelamiento. Pero luego también pensé que tal vez tengo un punto de vista distinto a los otros. Así que empecé a pensar cómo educamos a los profesores y también sobre las circunstancias que, sobre los profesores y lo que están aprendiendo los estudiantes en Finlandia. Y los puntos principales que tienen un énfasis en los cursos básicos, en la educación de matemática para los profesores futuros. Y, de alguna manera, ayer en la noche mostramos una discusión con Eric y con otros presentadores, que es un ideal y que nos gustaría mucho que nuestros profesores piensen y hagan cosas. Pero no estoy tan segura que sea el caso. Hay distintas realidades. Pero es por eso que puse este título de mejoramiento, de mejorar el pensamiento matemático en las matemáticas, en los colegios básicos en Finlandia. Y cómo enseñamos y aprendemos las matemáticas. Y también tal vez así es como debería funcionar el modelo. No es que remueva esta idea, pero está poniéndose en práctica. Y antes de hablar de lo real, quería incluir que mi viaje aquí duró casi 24 horas. Así que, ¿dónde queda Finlandia? Está aquí. Y ustedes están al otro lado, casi al otro lado del mapa. Y Finlandia es parte del norte de Europa, de los países nórdicos. Está ubicado en el círculo ártico. De hecho, yo vivo en un lugar que está ubicado muy cerca de la estación de metro, de la parte más norte del mundo. Lo supe hace dos semanas atrás. Y el metro funciona. Y luego tenemos a Santa Claus, al viejo Pascuero Real. Así que no sé qué tanto tiene que ver con la educación matemática, pero de ahí es donde provengo yo. Y el invierno ya empezó. Así que hay 15 centímetros de nieve en Helsinki. Así que estoy muy feliz de estar acá. Me encanta su país y especialmente el verano. Ayer fue como un sauna. Luego incluí algunos hechos de Finlandia para que puedan ver después, cuando estén disponibles las depositivas para ustedes. Así que en Finlandia tenemos aproximadamente 5 millones de personas. Tres idiomas oficiales. Así que también tenemos escuelas para estudiantes que hablan sami, sueco y finlandés. Y también se enseña en el idioma nativo. Y también afecta la forma en la que educamos a los profesores, porque educamos a los profesores dentro de su propio idioma. Así que tenemos cuáles son las distintas unidades para distintos profesores. Y también hacen diferencias, especialmente para las minorías. Y también tiene un efecto sobre qué tipo de material de aprendizaje está disponible, especialmente para los estudiantes que hablan sami. y las escuelas donde se habla este idioma. Y dependen de las escuelas que hablan finlandés. Y luego, también quiero hablar en mi presentación, cuáles son las circunstancias que tenemos para poder desarrollar el pensamiento matemático. Así que he tomado cuál es el pensamiento matemático, cuál es el objetivo y también cómo vamos a realizar esto. Así que es para que ustedes puedan entender el contexto y cuál es el punto principal de esto. Y luego vamos a poder ver los modelos pedagógicos y el modelamiento, la forma en la que nosotros pensamos. Y aquí podemos ver tres ideas principales que también tienen un énfasis en la educación de los profesores. Y luego terminaré con algunos temas para concluir. Algo que ustedes puedan tal vez pensar en esto para que puedan aprender a enseñar matemáticas. Así que al tener este propósito de mejorar el pensamiento matemático, hay que hacer un énfasis en la idea de que lo más importante es ayudar a los estudiantes a desarrollar su propio pensamiento. Así que al enseñar la matemática, se puede entregar este pensamiento matemático y estos conceptos matemáticos. Y también se pueden entregar métodos de solución de problemas. Tiene que ver con la naturaleza de las matemáticas. Esto implica que de hecho no es la naturaleza de las matemáticas, sino que las escuelas de matemáticas deberían estar a cargo de esto. Y que los estudiantes o los pupilos deberían tener experiencias que pueden relacionarse a sus propias experiencias para que todos los días puedan hacer que los tractos sean más entendibles, especialmente para los estudiantes. Pero el modelo no se dimensiona. Es solamente una o dos veces en la química o en la física, en la educación como tal. Pero quizás se puede entender qué es lo que implica este modelo y que es un poco distinto de lo que hayan escuchado en otras presentaciones. Luego, nuestro currículum nacional, como pudimos ver en la presentación de Mary, debería ser la matemática en todos los problemas que tenemos en la vida, estar relacionado con todas las cosas de nuestra vida. Y también tener un currículum bastante sólido, poder utilizar distintos materiales e ilustraciones. Por lo tanto, los estudiantes deberían ser capaces de mostrar su pensamiento matemático por medio de materiales concretos, por medio de todo tipo de crear este pensamiento y hacerlo concreto. Es algo que los profesores deberían hacer. No solo las expresiones simbólicas. Y luego, ¿quién enseña en los colegios de Finlandia? Porque yo me estoy enfocando en el nivel básico y creo que es bastante similar a su sistema que el nivel básico implica desde el 1 al 6. Estos son los profesores que están enseñando casi todas las materias, excepto lenguaje extranjero y quizás a veces las manualidades para algún profesor en específico. Así que estos profesores tienen un grado superior también. Por lo tanto, ellos tienen un programa de 5 años en la universidad. Y esto implica que también toman ciencias de educación, psicología, y también han podido aprender cómo enseñar las matemáticas. Y se pueden ver cuáles son los puntos. Tienen muchos puntos de crédito que se piden. No es demasiado, pero ahí es donde yo, como profesora, tengo que convertir a buenos profesores de matemáticas. Es bastante espeluznante, pero es así. Y los profesores son considerados como profesionales autónomos. Y en la práctica implica que ellos toman materiales para aprender y toman responsabilidad por el aprendizaje y por lo que se enseña en la sala de clases. También se evalúa esto. Esto implica que no hay gente que proviene del exterior a la sala de clases ni que controla a los profesores. Solía ser profesora de básica antes de comenzar con mi carrera académica. Antes de mis investigaciones, y durante tres años estuve en un salón de clases en el cual nadie fue a la sala y me tomó una prueba para saber qué tan buena profesora era. Así es el sistema. Quizás los padres podrían haber sido quienes estaban controlando a los profesores. Así que si todo sale bien, nadie dice nada. Solamente haces tu trabajo. Y tú eres el responsable. También cuando pensamos en las matemáticas y en los modelos, el modelamiento de las matemáticas. También el otro lado de la moneda es que es muy difícil controlar qué es lo que están haciendo los profesores en el salón de clases. Así que no tenemos un ranking nacional, no tenemos exámenes nacionales, no tenemos pre-evaluación con los materiales de aprendizaje. Y también los profesores solamente enseñan 667 lecciones por año. Y tienen 160 horas. Y es por eso que parece que nuestros profesores realmente tienen tiempo para diseñar todos estos problemas y todo este tipo de cosas, pero quizás eso no siempre es la realidad. Y luego también la cantidad de horas que los estudiantes pasan en el colegio durante los años. En total son nueve años y es menos de 6.000 lecciones, de horas de lecciones. Y el promedio de OSD es de 1.500 y Italia tiene la mayor cantidad de lecciones. Por lo tanto, en matemática en promedio 3,5 lecciones por la semana durante todo el año escolar. Y luego se puede ver que tienen distintos tamaños de escuelas. En su país me imagino que es lo mismo. Casi la mitad de los colegios tienen menos de 100 estudiantes. Y también el 22% de los colegios tiene más de 300 estudiantes. Pero la variedad entre los colegios es enorme. Así que como profesora también estoy pensando en los materiales que estamos ofreciendo a los profesores y que deberían tomar en cuenta. Y luego voy al punto principal. Cuando pensamos en los modelos pedagógicos y en el modelamiento, quizás debería haber algún entendimiento sobre las ideas básicas de las matemáticas del colegio. Y así es como nosotros lo hacemos. Comenzamos con la idea de que los estudiantes tienen un rol activo. Y es esto lo que hacen las otras presentaciones y muestran. Y básicamente creo que todos sabemos que durante esos 7, 8, 9, la gente que tiene 7, 8, 9 años, todos son entusiastas. A todos les gusta la sala de clases mientras el profesor sea entusiasta también. Y luego viene una trampa. Empiezan a perder el interés en las matemáticas, en la ciencia. Y no saben qué están haciendo en el colegio, pero algo no está muy bien. Así que por lo tanto, quizás los contenidos son más difíciles. Y hay muchos temas que tenemos que investigar en eso. Pero luego pensamos que si apoyamos a los estudiantes en forma regular en su proceso, ellos también pueden tener iniciativas en la sala y pueden explorar con el profesor. Y esa es una forma de poder hacer un modelamiento. Pensamos que hay algunos aspectos en un nivel concreto y eso es natural para los estudiantes. Cuando pensamos en las matemáticas como término abstracto, es un dilema que tenemos que enfrentar. Entonces, este conocimiento es nuevo y en las áreas de investigación y las herramientas también son ilustraciones que nos permiten entender en parte los conceptos matemáticos. Entonces, no es solamente un tema de creación, no es una matemática simbólica, sino que también nos permite a los estudiantes captar los aspectos principales del problema. También hablamos de la verbalización. No solo hablar de los conceptos correctos, sino empezar a hablar de matemáticas y de a poco aprender cómo utilizar los conceptos correctos de las matemáticas. Es decir, la comunicación con el profesor y con los otros estudiantes también es importante. Y luego, construir una eficacia, autoeficacia, para que ellos confíen en sí mismos cuando están aprendiendo la matemática. Nosotros debemos pedirle a los profesores en sus experiencias una evaluación y un feedback que es importante con los estudiantes. Entonces, si hablamos de las presentaciones anteriores, yo creo que este tipo de enfoque para el modelamiento y para los problemas también afecta la forma como nosotros nos enfrentamos con los estudiantes y cómo los estudiantes reciben un feedback del profesor. Y a veces, especialmente en los modelos y en los modelamientos, este aspecto cognitivo es también enfatizado. Luego, la otra idea es que especialmente a nivel básico los contenidos de la aritmética como concepto y eso también es un aspecto elemental para la enseñanza de la matemática en la escuela. Si pensamos en un nivel concreto, comenzando con ilustraciones manipulativas o todo tipo de imágenes, tal cual como lo mostró Mary en su presentación. Y luego, empezamos a utilizar números en forma natural. Luego, vamos a estrategias mentales, el siguiente nivel, en donde los estudiantes no necesitan materiales concretos, sino que tienen que empezar a hacer subprocesos. Por ejemplo, contar. Y luego, al final, hay una automatización del conocimiento, del entendimiento. Por ejemplo, dos por tres son seis. Entonces, ahí no necesitan ningún tipo de estrategia mental para poder llegar al resultado. Y lo que es realmente importante es que la verbalización, hablando de la matemática en sí, es algo que también nos permite comunicar con ustedes mismos o con los estudiantes también, sino que también entre los mismos estudiantes. Y entre el profesor y los estudiantes y viceversa. Entonces, estas estrategias de enseñanza que nos permiten ayudar a los estudiantes a entender la matemática, es una demostración del profesor y en donde los estudiantes también deberían tener la oportunidad de poder tener actividades en donde ellos puedan participar. Quizás no todos al mismo tiempo, quizás en pares, quizás de alguna forma más flexible, depende solamente de las cantidades de estudiantes que tengan. Y esta es una idea de estrategias mentales, por ejemplo. Este es el punto de inicio. Si pensamos en la primera idea del modelo pedagógico, esto no es un modelamiento en el sentido de que oímos anteriormente. Son todo tipo de ilustraciones manipulativas, formas geométricas, atributos, es decir, utilizar el tacto, etcétera, todo lo que los estudiantes puedan manipular. Y es parte del entendimiento conceptual, pero como profesor, ustedes necesitan saber cómo utilizarlos. Entonces, no solamente ustedes tienen que saber formar grupos en los estudiantes y esperar que ellos entiendan cómo utilizar los materiales. Yo creo que es bueno que los profesores y en nuestra instrucción tengamos ejemplos de cómo utilizar. Y aquí estamos hablando de la educación de los pedagogos y cómo nosotros les enseñamos a nuestros estudiantes. Entonces, en la educación de los profesores, aquí tenemos algunos ejemplos y a qué nos referimos con esto. Cuando enseñamos a los estudiantes, nosotros les entregamos distintos materiales, lo que existe o lo que ellos podrían llevar a su escuela. Y también aprenden cómo utilizarlos. Entonces, tenemos algunas actividades grupales para nosotros en la universidad para aprender y también cómo podemos practicar con la enseñanza para los estudiantes. Entonces, en esto hablamos específicamente de cómo utilizar estos materiales. Entonces, nuestros profesores aprenden habilidades, conocimientos, cómo utilizar estos materiales. Y también aprenden la idea principal de la diferencia de las distintas áreas matemáticas, cómo utilizar las áreas formales o abstractas de las matemáticas para los estudiantes. Esta es nuestra meta. Y esto es un modelamiento. Pero no es un modelamiento en el sentido de lo que normalmente o tradicionalmente conocemos en matemáticas. Y también tratamos de hacer que nuestros estudiantes aprendan a qué se refiere la matemática. Necesitan experiencia para poder hacer esto. No es suficiente si yo les doy una conferencia o les explico cómo lo estamos haciendo aquí, por ejemplo, sino que ellos necesitan, nosotros necesitamos aplicarlo en nuestra educación. Luego, el segundo punto es un enfoque inductivo. Para la enseñanza de las matemáticas en las escuelas primarias. Y con esto nos referimos que existen algunos otros conceptos que utilizamos para el mismo punto. Pero la idea es que basándonos en cada caso en particular, que exploramos con los estudiantes en cada clase, hacemos que nuestros estudiantes aprendan las reglas matemáticas o algunos hechos que ellos necesitan aprender. La idea es que ellos aprendan a investigar los fenómenos basados en su propio trabajo y el profesor les guía. Entonces, podrías hacer un proceso conmuntativo, un proceso de calcular el área de triángulos o de algunas formas. Y existen dos puntos acá. Primero, el profesor necesita guiar a los estudiantes. No decirles las reglas o decirles qué es lo que tienen que hacer, sino que guiarles a motivarse para que ellos empiecen a explorar, para aprender. Y luego, el profesor debería permitir a los estudiantes que sean activos, que tomen la iniciativa. Y eso significa que existen situaciones en donde uno no puede controlar todo el proceso. Necesitamos saber o diseñar la situación de tal manera que los estudiantes puedan utilizar su conocimiento previo. Sabemos que no todos los contenidos de matemáticas se pueden enfrentar de esta manera. Entonces, necesitamos encontrar algo que sea sencillo. Aquí tengo un ejemplo. Ahora, si pensamos en la suma de los ángulos de un triángulo, el aspecto de introducción es hablar acerca del conocimiento de lo que tenemos respecto a los triángulos. Cuántos tamaños pueden existir o los ángulos y también medir los ángulos. Y luego, cada estudiante o grupo de estudiantes dibuja su propio triángulo con distintas formas y distintos tamaños. Y luego, la segunda etapa es hacer el examen y encontrar las reglas matemáticas con la ayuda del profesor, tal vez. Pero la idea es que los estudiantes lo hagan por sí solos, que pueden encontrar la solución. Entonces, ellos miden los ángulos de sus propios triángulos y luego a través de hacer una especie de lista o de discusión común o de trabajo en grupo, encuentran ellos, por ejemplo, si hablamos de 25 triángulos que tenemos en la clase, podemos hacer las medidas y podemos asegurarnos de que muchos estudiantes vayan a llegar a llegar a una solución de decir, bueno, son 182, por ejemplo, porque la medición es siempre literal, pero no exacta. Entonces, este es el ejercicio que normalmente utilizamos. Y la tercera fase, aplicamos el conocimiento, usamos distintas tareas para poder medir si los estudiantes se entienden y saber o terminar la secuencia haciendo un resumen de la investigación. Por ejemplo, en qué situación se puede utilizar esta regla. Tal vez el ejemplo del triángulo es bastante sencillo, pero existen otras situaciones que podemos discutir. De tal manera de poder saber cuáles son las limitaciones de las reglas. Esto es algo que también hacemos durante el curso, durante la educación. Entonces, los estudiantes se familiarizan y también discuten los contenidos. Que son fáciles de enfocar de esta manera, porque también queremos que nuestros estudiantes y los profesores obtengan experiencia de todo esto. Si tratamos por primera vez algo nuevo, como para nosotros como profesor, y fallamos, y puede ser una forma catastrófica de enseñar. Entonces, necesitamos mejorar, ¿cierto?, para poder hacerlo la próxima vez mejor. Entonces, el aspecto más fundamental del desafío es que nosotros tenemos que saber cómo poder enseñarles a nuestros estudiantes. Luego, volvemos al tercer punto, que se llama problemas de palabras y cómo poder resolver estos problemas. Aquí tenemos algo que no tenemos un background teórico, ¿cierto?, pero no es lo principal en nuestra enseñanza. Es por esto que lo enseñamos a nuestros estudiantes de manera sencilla para poder resolver nuestros problemas. Para que ellos puedan, de alguna manera, para que nosotros podamos enseñarles a nuestros estudiantes. Y luego, lo que tratamos de hacerles entender que es importante es que cualquier cosa que hagamos con nuestros estudiantes podría ser un problema de palabras o de trabajo, un problema de modelamiento. Entonces, lo que ustedes quieran llamarlo, dependiendo de qué nivel están enseñando, deberían ellos pensar en forma visible. Entonces, apoyamos el proceso durante el ejercicio. El profesor también debe ayudar a los estudiantes a comunicarse y enseñar qué es lo que están haciendo ellos. Y interactuar con los otros estudiantes y también los estudiantes deben volverse conscientes de cuáles son sus habilidades. Este es un nivel meta, por así decirlo, que ya lo mencioné anteriormente. Entonces, existen estas metas. Aquí tenemos un ejemplo que es un problema de palabras que se llaman las brujas voladoras. Entonces, tenemos 20 brujas que van a viajar a una montaña mágica. Tienen ocho escobas y tenemos ciertas reglas. Cada escoba puede llevar al máximo cuatro brujas, pero deberían haber por lo menos dos brujas en cada escoba. Y necesitamos saber cómo pueden las brujas viajar a esta montaña. Yo he hecho esto con mis alumnos de ocho años. Lo he hecho también con mis alumnos de profesores. Y este no es el problema. Existe más de una solución, pero igual sigue siendo bastante fácil de poder trabajar. Entonces, no es muy difícil para que los profesores, pero también tenemos que ver cómo podemos hacerlo y enfocarlo. Yo no sé si alguno de ustedes ya ha hecho el cálculo. Necesitamos escribir algo, ¿cierto?, para poder pensar cómo enfrentar el problema. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionan, cómo trabajan los estudiantes. Este es el trabajo de mis alumnos. Y aquí tenemos que ayudarle a los estudiantes a hacer este aspecto, este problema, hacerlo visual. Ahí pueden hacer ilustraciones, dibujos para poder ver a las brujas, ¿cierto?, que están en las escobas. Es divertido, ¿cierto? Hubo una niña que dibujó hasta las caras de las brujitas. Bueno, eso fue hace tiempo. Pero es bastante interesante. Bueno, no es lo más importante. Ellos tienen que describir el proceso, escribirlo, incluso cuando ya lo terminan. Puede que incluso agreguen algo más. Luego hay una formulación matemática. Y luego, al final, hay un razonamiento cortito, que quizás puede no ser suficiente, pero nos indica si la respuesta es correcta. Ahora, ¿cómo continuamos? La mayoría de los estudiantes está conforme con una solución. Entonces, yo los pongo en grupos y en todos los grupos, excepto en uno, hay distintas soluciones. Entonces, empezamos a discutir, pero ¿por qué ustedes tienen una respuesta? Y yo tengo otra que también es correcta, pero son distintas. Entonces, ahí viene la idea de saber, de comunicarse cuáles son las soluciones. Pero yo creo que lo más difícil es enseñar y hacer ejercicios para que en la escuela los estudiantes aprendan cómo enfrentar las matemáticas. Porque esto no es un principio simbólico o exacto siempre. Y luego tenemos otro problema de palabras. Se refiere a vender. Y aquí el punto principal es que vendemos hilos. Aquí estamos hablando de que le permitimos a los estudiantes que vean la situación primero y solo después de eso, ellos pueden escribir términos matemáticos. Esto es bastante simple como problema. Y para algunos estudiantes esto no es un problema. Entonces, el primer proceso es dibujar algo y luego, solo entonces, ellos empiezan a pensar en una especie de paquete. Pensamos en un paquete, luego hablamos de siete. Y si se tiene una instrucción, dicen que es para tres, entonces casi todos llegan a esta idea. Y luego de esto, vienen a lo que han resolvido durante ese día. Es cuatro veces, cuatro más tres. Así que esto es realmente, esto es bastante fácil para los estudiantes porque ya aprendieron la multiplicación a sumar y todo esto de manera completa. Esto no es algo nuevo. Ya saben cómo dibujar. Pero si no comienzan a dibujar, es muy difícil para la mayoría de los estudiantes hacerlo después. Y esto es algo que creo que en Finlandia la mayoría de los materiales de aprendizaje están faltando. Así que esto es lo que yo llamaría como especie, es una especie de buen punto de partida para poder, para las actividades de modelamiento en el futuro, para poder hacer un bosquejo y poder comenzar con esta situación. Así que en la educación de profesores podemos resolver algunos problemas con los estudiantes. Y también se tiene una experiencia al analizar cuál es el pensamiento. Y la mayoría de los estudiantes es que no tienen experiencia en la solución real de problemas, especialmente en prestar atención en el pensamiento de estudiante, porque si no hay que saber cómo están pensando los estudiantes para poder apoyar su proceso. Y creo que uno de los principales problemas aquí, cuando se pueden ver los otros subconjuntos que presenté, es que los profesores no tienen confianza en sí mismos, especialmente a nivel básico. Sienten que no están listos para esto, a pesar de que las tareas pueden ser bastante fáciles. Pero es más que nada ese sentimiento, no el potencial real. Así que creo que es un desafío para nosotros como educadores. Luego terminaré con algunos temas de conclusión. Creo que primero, cuando piensas en este modelo, que puedes ver de manera más fuerte en los colegios, cuando ves que ya lo tienes, algo que ya se ha hecho, pero que quizás no lo sabían, debe haber algo. Se parte con las cosas pequeñas primero, y mientras más pequeños sean los estudiantes, menos moderamiento se puede hacer con la clase. Entonces la diferenciación basada en los talentos de los estudiantes es una historia completamente distinta. Así que creo que un profesor debería entender cuál es el propósito de la actividad, y también para que los estudiantes lo aprendan, lo entiendan. Así que los objetivos de la actividad, y luego cuando se ha intentado algo, uno puede reflejar y puede ver cómo estuvo, y también puede probarlo en otra clase o la próxima vez que se utilice. O quizás se puede continuar con el mismo tipo de situación, pero se agregue, por ejemplo, ideas a las mismas tareas. Eso es una forma de hacerlo. Y luego lo más importante es cuáles son las evaluaciones, y también no es suficiente si solamente hace el modelamiento, o si tomas esto en cuenta en tu evaluación, especialmente porque la evaluación y el feedback que se da en el proceso. Aquí se puede ver qué es lo que se está aprendiendo, y uno puede hacerlo en prueba de lápiz y papel. Así que esto es algo que los profesores tienen que pensar en sus salas de clases. Y lo segundo es tomar atención en los aspectos efectivos, o afectivos, perdón, si el profesor se siente incómodo con alguna actividad, entonces estoy segura que los estudiantes también se van a sentir incómodos. Especialmente quizás no en el tema de la matemática, dependiendo de los estudiantes. Pero si están acostumbrados a la enseñanza tradicional de matemática, entonces no saben qué se espera que hagan. Así que creo que es una experiencia de conocimiento muy común para los estudiantes. Y creo que hay cosas que ya mencioné, como estas experiencias positivas, y que incentivan para los profesores y también para los alumnos. Así que se toman los primeros, los pequeños pasos, y luego cuando se agarra más confianza, se avanza más. Y luego creo que es muy importante incentivar a los estudiantes y tener una atmósfera muy positiva en el ambiente, y también estar diferenciando a los estudiantes. Saber si es que se tienen estudiantes que saben mucho o no tanto en el mismo salón de clases, pero todos pueden hacer, pueden realizar hasta cierto punto la matemática. Y esa es la idea principal, que no importa si no haces exactamente lo mismo que el resto. Lo principal es que lo hagas a tu propio nivel. Y también esto no implica que no necesitas tareas de rutina, porque también hay ciertas cosas que necesitas practicar y ensayar. Y luego lo tercero es el alcance de las matemáticas por medio de los ojos de los pupilos. Y creo que es algo que para mí es cierto en todos los niveles de educación. Y esto, lo concreto y lo abstracto, esto está relacionado a ambas cosas, especialmente en la fotografía, en el colegio, en la escuela básica. También cuando tienen algún problema, quizás tienen que considerar qué es lo que hacen todos los niños, todos los días. Les voy a dar un ejemplo. En los materiales de los colegios de enseñanza básica, tenemos un problema con la azulejo de los baños. Si alguna vez han estado en las áreas de construcción, eso es algo que los adultos nos gusta pensar qué tipo de forma y qué tamaño de los azulejos queremos ocupar para el baño. Pero si lo piensan los niños que están en quinto básico, que están en otras actividades, no van a estar interesados en esto. Eso no es algo del día a día para ellos. Por lo tanto, hay que enseñarles algo que tenga que ver con eso. Y luego, este desempeño matemático no solamente se representan expresiones. Por lo tanto, tenemos que... Es difícil porque hay que tomar en consideración y asegurarse de que están aprendiendo lo básico, que tengan una matemática correcta, pero al mismo tiempo tienen que incentivarlos a que puedan tomar su propio nivel de conocimiento. Así que este tipo de escritura o dibujo sirve para poder mejorar y es mejor ver algo en el papel que no ver nada. Y luego utilizaría un nivel básico y también hay ilustraciones que se pueden utilizar para entender los conceptos principales de la matemática y estos son muy valiosos. porque personalmente me gusta visualizar las cosas, pero muchos estudiantes no hay daño al intentar esto o imaginarse las situaciones. Y luego termino con mis comentarios con algo que es muy práctico y que creo que todos los profesores en Chile y en Finlandia y en Estados Unidos y Alemania y en todos los países realmente necesitan recursos y materiales que apoyen a los profesores, especialmente si piensan en el modelamiento, que es algo nuevo. Necesitas, por supuesto, algunas ideas y tareas, pero también necesitan algo portátil, algo simplificado para los profesores. Creo que esto es muy importante, no es suficiente si alguien habla de las ideas principales, sino que tiene que ser algo disponible, en la vida, en el día a día de los estudiantes. Así que en Finlandia en algunos, hasta cierto punto, tenemos los materiales de aprendizaje que incluyen algunos problemas y se empiezan a utilizar ilustraciones o fotografías que también de alguna manera forzan a los profesores a utilizar también los materiales concretos en el salón de clases. Porque está impreso en el cuaderno de trabajo. Y luego se puede ver algo que en el nivel básico de Finlandia ha tenido mucho éxito durante los últimos 25 años. Porque los profesores de básica saben que hay alguna herramienta para la confianza y a pesar de que estamos criticando a los profesores y siguen la guía, pero si se tiene una guía de enseñanza y que es buena, entonces no hay ningún problema conseguirla. Y por eso es tan importante enseñar y aprender. Y genera grandes oportunidades. Pero los materiales no son suficientes, así que estoy muy feliz de ver que tienen este tipo de evento aquí. Debería ser parte de la educación. Y tenemos en nuestra educación de profesores. Tenemos a profesores que tienen experiencia en este y dan feedback y también hablan sobre lo que aprenden y qué es lo que pueden hacer en las salas de clases y qué es lo que hacen distinto y qué funciona bien. Y aquí hay un ejemplo, quizás no pueden leerlo. Pero normalmente nuestras guías de enseñanza se ven así. Así que el medio, ahí. Esta es la copia. Esta es de la agenda de los alumnos, la copia. Y aquí se puede ver cuál es toda la estructura. Hay algo, cuál es el contenido de esto, de estas páginas. Luego hay algunos ejercicios adicionales que se pueden hacer. A veces también está relacionado a juntado en la otra parte del libro. Y también tienen soluciones para las tareas. Tienen la solución de problemas también. Y a veces es muy buena tarea esto. Lo que tenemos en Finlandia, tenemos instalaciones... Lo que es muy impresionante es que casi todos los profesores que hacen cálculos mentales en las matemáticas, en las lecciones de matemáticas, porque siguen esto. Pero es algo de lo que seguimos quejándonos. Deberían ver las discusiones que hay en Finlandia. Seguimos quejándonos que los profesores no son tan activos con respecto a hacer distintos tipos de matemáticas y que no estamos felices con los libros del colegio. Pero aún así diría que nos va bastante bien. Así que nuestros profesores deberían tener la oportunidad de cumplir con los requerimientos de esto. Así que, no sé, debido al sistema de evaluación, no sabemos qué es lo que está ocurriendo realmente en la sala de clases, solamente a una pequeña escala. Así que, muchas gracias por su atención. Esa foto es de mi patio. Y acá hay más información. Si es que quieren tenerla, las diapositivas estarán disponibles, creo. Está bien. Muchas gracias. Gracias.